¡Claro! A ver, aquí estoy, aquí estoy. Déjame decirte que se te dañó el micrófono. ¡Hablando, hablando! No importa, hablando se entiende la gente. A ver, quiero montarle que aquí estamos con mi amiga. Por favor, Emi, vaya a arreglarse del micrófono. Bienvenida, ¿se cuento con este emprendimiento? Desde el 20 de julio del 2022. ¿Cómo nació? Porque tú dijiste, vamos a hacer recursivos en casa, ¿quién te dio esa pantallita de la buena suerte? Yo soy la asesora comercial de esta marca. ¿Ya? La idea nace... La idea nace de crear detalles recursivos. De no caer en lo mismo, de innovar, no solamente para la parte de detalles personales, sino también corporativos. Me encanta, eso te iba a decir, cuando tenemos un regalo para papá, lo primero que estamos pensando es en su confort, en su bienestar y que tenga cosas lindas y maravillosas. Ya Emi puede venir, cuando, por ejemplo, no, sí, por ejemplo, oye, esto es un regalo para el papi, ¿no? Sí, me fascina, a ver, entonces no me escuchaban, pero decía que los mejores emprendimientos son aquí también, aquí. Sí, me encanta, me fascina porque esto demuestra también que los ecuatorianos estamos hechos de mucha, de mucha, pero de mucha madera, guerreros, y podemos también emprender nuestros negocios. Ya tenemos aquí el regalito ideal para papá, Rumi Detalles, aquí está María José, que nos va a ayudar con todo eso y nos va a decir también desde cuándo emprendió. El emprendimiento comienza el 20 de julio del 2022, como les decía, con la finalidad de hacer detalles no comunes. No solamente para el tema personal, sino también para la parte corporativa, porque también hacemos detalles corporativos, con la finalidad de que las empresas afiancen su relación con los colaboradores. También se habla mucho de cada empresa cuando se preocupan por su gente, cuando se preocupan por su personal y siempre es bueno un detallito en cada ocasión. Día del Padre, Día de la Madre, inclusive Día de los Niños para los Cielos, los colaboradores, Navidad, etc. Para todo tipo de eventos, aquí tienen todos los detallitos, veo copitas, veo por aquí también vinitos. Así es. Siempre un buen vino acompaña también una buena parrilla, que es lo que le fascina a papá. Y aquí están buenas ocasiones. ¿Qué más hay? Tenemos jarros básicos, tenemos... de ahí va dependiendo todo de lo que necesite. Le damos asesoría personalizada a cada uno. Nos encuentran en nuestras redes sociales. ¿Cómo están en redes sociales? Arroba Luimi, detalles y creaciones. ¿Tienen alguna oficina o solamente se manejan todos? No, nosotros somos 100% virtuales. Así es. Nos manejamos con vinil y con sublimados. Perfecto. Por lo que me doy cuenta, también inclusive los personalizan con caricaturas. Por ejemplo, aquí veo a Harry Potter, personajes de televisión. Y eso demuestra que también tienen bastante variedad. Así es. Aquí nos quedamos por este momento con este emprendedor a Luimi, detalles. Ya lo sabe, pues excelente opción para este Día del Padre. Nosotros estamos como locos buscando quién regalar. Pues aquí está la solución y siempre que vuele la imaginación. Así es. Así es. Ok. Nos quedamos aquí. Ya venimos con mucho más noticias de la mañana. Si usted quiere saber todos los detalles del matrimonio de nuestro compañero Jorge Octavar, nuestro amigo Jorge Octavar, que ahí estuve también viendo la foto por redes sociales, pues aquí usted las va a ver en Noticias de la Vida porque creamos un reportaje súper lindo y especial. Qué lindo que es el amor, ¿verdad, Jorge Octavar? Sí, lindo. Ya regresamos. Señoras y señores, seguimos con más emprendedores. Sofía está con nosotros de Madereate con estas bellezas que son para papás. Si es parrillero, esto es lo ideal. Bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, a ver, cuéntame estas bellezas. Me dicen que son techas con teca, ¿no? Sí, son elaboradas en teca. Tenemos en estas medidas, bueno, tengo esta presentación de que es de 40 por 25 centímetros y esta caca es de 45 por 30. Ya son perfectas para poder poner cortes grandes y si te das cuenta, por ejemplo, hay este modelo que tiene agarraderas. Para agarrarlas perfectamente, ¿no? Oye, mira, acá tienes unas pequeñas. Me imagino que son para cuando haces hamburguesas. Estas acá, las pequeñas son básicamente para piqueos, queso, para un vinito. De hecho, la agarradera está diseñada justamente para poder poner una botella de vino. Ah, qué chévere. Mira, increíble. Oye, entonces hay de distintos tamaños y también veo que puedes personalizarme tus nombres, ¿no? Correcto. O sea, lo ideal es como que si haces un regalo, que tengas como que algo que sea productivo, obviamente en este caso para los asados. Ok. Pero, increíble que le pongas el nombre o le pongas la frase que sea preferida. Claro, es el escudo de Barcelona veo por aquí. Cuéntame una cosa, hay que pedirles con mucho tiempo de anticipación, ya tienes en stock, o si a alguien que está viendo ahorita le gustó y tú solamente le puedes poner el nombre porque ya tienes algunas en cuenta. No, de hecho, justamente a todas las personas que compren el día de hoy van a tener un 20% de descuento. Ah, qué increíble. Para todos los que compren hoy, justamente por el mes del Día del Padre. Este mes también estamos aniversario, cumplió tres años con el tema del proyecto. Ah, qué bueno. ¿Cómo no se está emprendiendo? Bueno, salimos de pandemia y yo quería hacer un regalo por el Día del Padre, justamente. Y me puse a investigar, puse a buscar un poco las opciones y de ahí nace la idea. O sea, empato con alguien que justamente maneja el arte como tal de la madera y comenzamos a trabajar conjuntamente. Hoy por hoy ya trabajo con otra gente, con otro equipo, pero bueno, eso es lo chévere, que detrás de la marca hay más gente trabajando. Trabajando, exactamente. Tú empezaste con ese proyecto porque no sabías qué regalar y de repente le estás dando trabajo a más personas y eso yo creo que es importante. O sea que se pueden hacer pedidos para que sí puedas entregarlos antes del domingo. Por supuesto, estamos recibiendo pedidos hasta el día jueves para poder entregar a tiempo. Perfecto, muy bien, pues, Ana, muchísimas gracias. Ahí está justamente la cuenta de Instagram para que usted pueda comunicarse con ellos, hacer sus pedidos y en adelante. Muchísimos éxitos. Muchas gracias. Vamos a apoyar a nuestros emprendedores y, por supuesto, quedando bien con papá, dándole algo que sin duda a él le va a gustar. Vamos a continuar con más en nuestro programa con Emiliana. Bueno, para acá nos pusimos creativos. A ver, les quiero presentar a esta chica guapa, divina, talentosa. Se llama Ivanova de Celeste Cacao. Una nueva alternativa allá en el Ecuador con dulces realmente maravillosos. Además que usted lo avala con su profesión. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nada, este es mi emprendimiento, Celeste Cacao. Ajá. ¿Cómo nace? Cuéntame cómo nace Celeste Cacao. Empezó por mi hermana, que ella es diseñadora gráfica y por hobby quiso empezar a hacer chocobombas y brownies. Entonces ella creó la marca. Después nos juntamos y, bueno, yo le fui dando como que forma al emprendimiento hasta que, bueno, quedó mío. Y, bueno, llevo un año y medio en esto. Perfecto. No hay nada más bonito. Es lo que yo siempre le digo a mis hijos, que trabajar en lo que te gusta hacer. ¿Te has preparado también? Tienes tu título, ¿no? Sí, yo soy licenciada en gastronomía. Con orgullo, tiene que decirlo. Bueno, a ver, cuéntame, las especialidades sabemos que es el dulce, pero vemos por allá maracuyá. ¿Qué más nos ofrece? ¿Nutella? Yo suelo hacer, bueno, estas tartas, todo lo hago artesanal, la masa. Este es de maracuyá, cheesecake. Este es el limón. Tengo también macarrons de ganache de Nutella, ganache de chocolate. Están de moda esos, ¿no? Sí, son riquísimos. Y esta que es una receta que yo inventé, que es de moca, es café con chocolate. Oye, qué maravilla. Son los favoritos de todos. Y estás pensado, me dice que está en redes sociales, la pueden ustedes seguir, pero ¿has pensado tener como un sueño, un ya, un local? Sí, me gustaría más adelante hacer un local, así tipo una cafetería con dulces y algunas opciones saladas. Perfecto. ¿Cuáles son las promociones para el Día del Padre? A ver, ¿qué tenemos que tú me puedes decir a la dama de casa? ¿Sabes qué? Este es el regalo ideal. Tengo, por ejemplo, esta caja de acá, que es una torta brownie. Por favor, mire qué linda que viene. Que viene con un detalle que es con una fotito así. Son como de acrílico y las puedes pegar, son magnéticas, las puedes pegar en la refrigeradora. En la refrigeradora, perfecto. Y eso es personalizado con la foto que tú me envíes. Bueno, y como la gente, yo digo que en casa siempre vienen dos, le compran dos o tres para que alcance. Y yo también quiero felicitar, porque dentro de un emprendimiento, lo que siempre intentamos nosotros es que la gente en casa también sienta un empujoncito. Quiero felicitarte porque está con su mamá, un por cierto guapísima, con su papá también y eso es bueno. Aunque ya eres grande, ¿no? Sí, yo tengo 24 años. 24 años, la siguen cuidando, es que así somos las madres. Bueno, ¿hay algo más que le quieras decir a la ama de casa sobre tu emprendimiento para que también lo conozcan? Bueno, yo aparte de hacer kits, o sea, aparte que tengo lo del Día del Padre para este fin de semana, también hago pedidos para regalos, para eventos, tengo mis bocaditos también. También. Para empresas, que se suelen llevar cajitas así, de todo un poco. Perfecto. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Arroba Celeste Cacao. Muy bien, arroba Celeste Cacao con Ivanova, guapísima como siempre. Bueno, felicidades. Que te vaya súper bien, éxitos. Ahora sí seguimos con más del programa del otro lado de los estudios, los chicos. Cuéntenme. Muy bien.